Música 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 No me siento así Perdona si te estoy llamando en este hombre Es que me ha sido tan nunca de escuchar de nuevo Aunque sea distante tu respiración No me siento así, no me siento así No me siento así, no me siento así No me siento así No me siento así Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy enamorizada, muriendo en mi cuerpo Mira, dentro de mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuelven el aire Cariño mío Sin ti no me siento vacío Las claves como un laberinto Las noches les haré No me siento vacío 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 Lo que no me siento vacío 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 Hace largo encenderme, no es parte de mi alma, no es parte de mi ser Ya no tengo corazón, no es mío ni para nadie, solo para ti, solo para ti Solo para, solo para ti Música 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 Música